Hola a todos gente, soy Jusuaraki, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de Subnáutica Bajo Cero, venga vamos a continuar, bueno recordad lo que tenemos que hacer ahora son dos baterías, por lo que necesitamos dos de cobre y cuatro plantas, empezamos bien, no conseguimos cobre, estupendo, cuánto hueco tengo, vamos a ver si tenemos suerte, cuatro son para las plantas plantas, plantas, bueno, vamos a intentar coger el cobre, miren aquí veo plantas, ahora las pillamos, pero vamos a ver si tengo suerte con el cobre, nos falta uno más, venga, uno más, aquí otra piedra, no creo que tengamos tanta suerte y consigamos dos de cobre seguida, es muy raro, ¿sabes? Ya está, tenemos el cobre, me dará para las cuatro, perfecto, vamos a buscar las cuatro, yo creo que aunque tengamos tres baterías de repuesto, ya haremos más más adelante, pero con tres, ahora mismo para ir tirando, ya tenemos una, solo tenemos que hacer dos, ya tenemos para material para hacer una, me faltan dos plantitas una plantita a ver si hay suerte a ver si hay suerte a ver si hay suerte a conseguir plantitas va a estar jodido vamos a coger oxígeno que se nos va a acabar a ver si hay ningún leve de tan por la zona, porque ya es que me lo veo en todas partes yo creo que aquí no están suelen, bueno si las hemos visto en los fondos, así como este pero normalmente en cuevas, así como estas aquí, pero ya aquí pasé me parece, aquí las cogí, si por aquí pasamos, tendría que hacer otro tipo de cuevas, otra cueva mira aquí, ya está con una sola que cogemos, perfecto, vamos a ir ahora al módulo, al módulo, módulo, aquí ahora fabricamos las dos baterías, y ya con eso vamos tirando, regresamos a la base, descargamos ahí el material y nos vamos a explorar vámonos directamente a la base, porque no tengo, ¿ves? se queda sin energía, a ver solo pasa en esta cabina en esta la tienes, ¿ves? está todo encendido bueno, es que esta no necesita electricidad tampoco no, no entiendo esto a ver, la base nuestra estaba ahí tenemos algo de energía, pero las pondré a cargar pondré a cargar las dos baterías pero si sería bueno si sería bueno asegurarnos de que tenemos comida comida y agua para irnos a explorar, ¿sabes? porque si no lo vamos a pasar muy mal ya tenemos prácticamente todo tenemos los módulos hechos lo tenemos todo no sé para qué sirve no, no, espérate, nos faltaba un módulo por hacer, perdón ahora que recuerdo, nos faltó un módulo por hacer tenemos que hacerlo primero antes de explorar ahora lo comprobamos, a ver lo que hacía falta vamos a llegar primero a la base a ver si tenemos suerte es que puede estar en cualquier sitio el leviatán por aquí me atacó pero claro, era de noche es que no lo ves, tío es que es oscuro y esta zona es oscura, ¿sabes? el sitio, el sitio ideal para que te ataque, ¿sabes? para que te prepara una emboscada es un bicho grande como para no verlo lo que sí está es cerca de la superficie siempre lo vemos saliendo de la superficie y más a contra ah, no, pensaba que era él qué susto me llevé joder, me quitó me quitó yes de una mordida aquí el amigo bueno, espero que no lleguen aquí los leviatanes que ya sería gracioso vale 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 vamos a ver vamos a hacer la batería y a cambiar las que tenemos aquí primero las cambiamos una cambiada y esta no la debe de quedar mollo no, queda un 69% no queda poco, ¿eh? pero vamos a cargarla la tenemos cargando venga siempre viene bien tenemos batería tenemos cuatro, ¿sabes? tenemos las dos que están puestas y otras dos de repuesto y ya con eso tenemos para ir tirando vale vale, perfecto se vayan cargando y vamos a hacer la batería vale bien deberíamos de guardar el material que me suele contra la goma de silicio y la guardo tengo agua y tengo comida a ver, agua comida vamos a llevarnos la sal bueno, sal no vamos a pescar y a pescar 1, 2, 3, 4, 5 vale vale a ver ah, vamos a mirar lo que cogimos ayer los dos los dos datos que cogimos Dalterra está en inglés nada nada, está en inglés y el otro registro Seatruc canal 3 pensé que no me seguiría aguas poco profundas pensé incluso que si lo hacía podría abandonar el camión con los tesoros que tenías camión como fue como fue tuve suerte de escapar con vida pero en alguna parte de ahí abajo en los puentes serpenteantes profundos están los módulos de carga que dejé atrás en alguna parte de ahí abajo están los tesoros por los que volveré no, supongo que serán los módulos de carga vale eso fue que alguien se estrelló y por eso encontramos los módulos ya encontramos la explicación a por qué estaban los módulos en esa profundidad y es tan difícil de coger tienes que ir a pulmón a buscarlo para después poder bajar vale, bueno ya sabemos el misterio de por qué hay módulos en un sitio tan tan inaccesible vale vale vamos a buscar no, mira puedo hacer algo de pescado también hay muchos más peces ahora vale pero de momento el mirón es el mejor vale perfecto estupendo pues vamos a ir a buscar vamos a guardar el titanio vamos a quitar unas cositas de encima pues vamos a pescar un poco primero el titanio 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 aquí porque necesito sal tío necesito sal que no tengo vamos a ir a pillarla y nos vamos a llevar dejamos esto nos llevamos esto y dejamos esto voy a llevarme esto porque vamos a no vamos a llevar el citro vamos a ir no, espérate tenemos que llevar el citro pero solo el citro dejamos esto el fusil lo dejo porque si no no voy a estar bueno, me lo llevo por si acaso es un arma que no va a venir bien venga pero voy a llevarme solamente el citro dejamos desmontamos todo lo demás vale los desconectamos y ahora se supone que vamos mucho más rápido vale los dejo despegados aquí vale y voy a ver si los puedo separar ¿habrá alguna manera separar estos dos? y solo me llevo este módulo de carga porque aquello la máquina no me la voy a llevar la máquina ¿para qué? y darme el módulo de carga por si tenemos que dejar mercancía aquí ya está solo nos llevamos esto vámonos bueno tenemos que buscar peces peces sal vamos al fondo de la zona de de los puentes y ya miraremos como hacemos lo de lo del último módulo la última mejora que nos falta pero necesito coger comida ahora sí hay que buscar sal y tenemos que meter en la profundidad aquí era que estaba el leviatán por esta zona la verdad es que no lo sé ¿por qué corrientes aquí? ah, que ahora hay un volcán aquí compañero esto no estaba antes esto no estaba antes ¿hay un volcán ahora? ah, han puesto un volcán vale cojonudo que podría salir mal ¿no? vale eso no estaba ese volcán no estaba vale vamos a intentar bajar a ver si no me pilla el leviatán es que no sé dónde está tío no se ve me he metido por donde no tenía que meterme a ver piensa santuario tenemos que ir por la zona de santuario joder ¿qué hago yo por aquí? me voy a meter en la faucet del leviatán ¿verdad? me acaban de pegar otra mordida si me cogen el leviatán ahora estamos jodidos lo pierdo todo vamos a bajar a toda leche me siguen atacando se están hinchando con nosotros vale 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 he dado un rodeo tremendo y todo por no pillar el leviatán tendré que reparar el módulo cuanto pueda que hay aquí nada una cueva pero nada interesante venga vamos a buscar sal comida mira aquí está el sitio que yo buscaba mira aquí tenemos un poco de sal vale vamos a reparar primero joder lo destrozaron todo vale vamos a por sal vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar aquí vamos estamos estamos en peligro vale vale vamos a coger sal cogemos peces no sé si me explotó en el submarino no me voy a explotar más sal yo vi sal por aquí vi sal aquí what juraría que yo vi sal aquí a mí 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 yo había visto sal como es posible un poquito de suerte pillamos algo más por aquí por la zona los fallos de iluminación tengo un pepe siguiendo mírase aquí vale no me ha dado de milagro mira sal esto acaba de aparecer ahí no estaba ahí no había sal vale tenemos un buen puñado de sal hay que coger los sacos también sería bueno sal sal por lo menos hay aerosacos ahora por la zona no hay mucho pero para ir tirando sal más sal necesito necesito mira más sal aquí tenemos sal yo creo que lo mejor es ir buscando así con a pulmón vale perfecto cuando coja mucho pues la guardo en el almacén que para eso lo traímos vale escapamos loco más sal yo creo que lo mejor es ir a pulmón nos movemos más rápido y hay plantas por aquí sal estupendo vale más sal más sal y esto es bueno muy bien vale vale otra lo saco bien estamos escapando de los peces menos mal que atacan en una única dirección no te hacen ninguna finta porque si no no hay manera de escapar de ellos con la velocidad que tienen imposible o sea te hacen un ataque en línea recta y paran igual que los leviatanes en la primera parte podías esquivarlo fácilmente un pez con las corrientes no sé si son fallos en las corrientes que no creo creo que es cuando aparece spawnean así de mala manera mira sal joder con los peces explosivos que pesadito más sal voy a caer un poquito de oxígeno aquí joder voy a echar un vistazo aquí creo que aquí no debería haber nada está vacío pero yo que sé como a veces cosas más raras han pasado sal y sal ¿no? el submarino vale el submarino ya lo vi vamos a ir cogiendo de oxígeno mira más sal dios de tirones que pega el juego aquí vale vamos a dejar la sal en el en el submarino y de paso a ver si puedo pillarme un par de agrosacos para llenar pero ya que estoy comemos algo vamos a subir no me queda más remedio no recuerdo ahora mismo donde estaba el submarino no tengo que morir quiero llegar 12 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 casi nos morimos ahí está mi submarino bien vamos a submarino por cierto puedo coger algún pez por el camino a ver lo saco joder los tirones que pega tío otro lo saco y puedo pillar otro dios se va a romper el juego vale vamos a descargar aquí me interesamos un poquito y vamos a dejar cositas a ver aquí teníamos la batería vamos a poner aquí no aquí tenemos tenemos que haber descargado esto en la base vamos a poner la saquilla esta vale una llena de sal se llenan rápido no da para nada no quiere rellenar nada vale perfecto bien peces 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 yo creo que vamos a guardar los peces ya los pillaremos la verdad es que no no hace mucho esto tío no hace casi nada vamos a seguir buscando peces y sal pero peces de todo tipo ya no solo aerosaco sino también si encontramos los mirones mirones del ártico que también es el que más nos interesa hasta que descubramos otro mejor pero de momento ese es el mejor vale 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 está jodido conseguir mirones aquí mira otro aerosaco vamos a tener que mudarnos de zona porque aquí no vamos a encontrar mirones que es lo que más nos hace falta ¿sabes? aerosaco tenemos bastante y sal también tenemos bastante pero nos vendría bien coger un poquito más vamos a ver si puedo dejar algún mirón para aquí era aquí no era aquí donde lo estábamos dejando vale dejamos otro ya con eso tenemos para ir tirando y vamos a buscar vámonos a ir a la zona donde está la S la cápsula uh que me choco está bien vale aquí hay mucha más mucha más vida me acaba de atacar uno de los tiburones oye nos están dando de lo lindo aquí hay sal o no hay sal vale aquí tenemos algo de sal y peces lo que falta es que no hayan depredadores grandes vale parece que esta zona está despejada pequeños si hay pero grandes no primero reparte como vamos de sal sal puedo meter en este contenedor algo no siempre pillo vamos a pillar algo de sal aquí hay que evitar tener herramientas en las manos porque están los monitos que nos roban mirón 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 este no era el que quería coger lo soltaremos lo soltaremos ahora sal vamos a soltar el mirón el mirón no este mirón mirón es el principal que estamos buscando también sal aquí bastante aquí bastante por esta zona mira más sal nos lo vamos a llevar bastante es que es lo más difícil ahora mismo encontrar cuando tengamos la depuradora va a ser una maravilla porque hace sal y agua o sea nos quita dos recursos que tener que estar buscándolo y dos recursos que hay que buscar mucho y por eso tenemos que buscar mirones que de eso ya pues mira no hay que estar emplear tanto tiempo en estar pescando vale vale mirón mirón jugamos oxígeno venga venga hay que soltar soltar algo en esa vamos me lo van a matar a todos los mirones estos bichejos vale otro mirón son difíciles de coger pero bueno joder siempre me equivoco vale vale seguimos con los mirones mira sal da un poquito de miedo esta zona porque está súper oscura y puede haber algún depredador nos llevaremos por la sombra vale vamos a buscar una zona donde respirar porque si no vamos a ver vamos a ver si puedo pijillar este mirón vale 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 vamos a ir al submarino a descargar vamos a descargar un poquito no estoy lleno a tope pero ya tengo que tener bastante vamos a guardar sal vale sal tenemos dos 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 cabinas completas esta llena de peces y esta que tiene batería pues vamos a poner sal vamos a poner algo de sal ahora vamos a ir cogiendo peces mirones principalmente vamos a beber algo tengo que salir nunca me acuerdo ya estamos llenos el coche el vehículo está lleno solo el coche vale solo no tenemos esto y tenemos que irnos ya a la base vamos a pillar lo que podamos lo que nos quepan las alforgas y nos vamos Dios nos cegó un carajo tío what vale no veo nada tío no veo un carajo tío vale no se ve nada hasta que no amanezca aquí no podemos hacer gran cosa vale le vamos a subir va mire mirones vale ocho mirón mirón aero saco yo creo que no vamos a concentrar en los mirones ven aquí no te jodas como corren tío son super jodidos de pescar venga venga vamos a llenarnos rápido las alforjas tengo que tener cuidado no voy a encontrarme aquí ningún billichejo grande vale vale estupendo como vamos despacio aún puedo pillar algo más venga vamos a hacer este capítulo un pelín más largo vamos a coger oxígeno venga podía ver vamos a respirar primero antes de morir bajamos otra vez mire mirones hay por aquí venga no te metas joder como corre tío no lo puedo pillar menos mal se meten unos carrerones escogidos en eso no faltan seis veces más venga cinco cuatro tres dos uno ostia lo que hay aquí y el último cero creo que está todo vámonos venga vámonos a ponernos en el submarino vale aquí estupendo y vamos a la superficie como siempre y aquí es donde vamos a grabar vale así que grabamos ya tenemos vamos cargados simplemente tenemos que ir a la base fabricar todo el agua toda la comida que nos permita la sal porque a lo mejor nos sobran peces pero no importa se guardan no se llenan a perder mientras no los cocinen y una vez tengamos eso vamos a intentar pues nos vamos a ir antes de hacer el módulo que nos falta nos vamos a ir a explorar vamos a dejar el módulo que nos falta pendiente lo dejamos para más adelante porque me interesa más ir a explorar a ver si conseguimos lo que es la bacteria que nos pide del cara tengo un par de ubicaciones donde podemos buscar que no podíamos meternos bien porque nos faltaba profundidad podernos meter a más profundidad con el submarino ahora vamos a poder explorar mucho mejor una zona de setas que seguro que estará llena de depredadores ahora ahora estará más habitual ahora hay muchísimas más cosas que explorar y tenemos que ir con mucho cuidado porque hay ahora más depredadores así que venga vamos a dejarlo por aquí gente ya sabéis si os ha gustado el vídeo pídalo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau